En Samaná, maestros, padres y estudiantes dicen estar preparados para el inicio de este año escolar, sin precedentes debido a la pandemia del COVID-19. Federico Rután con los detalles. El director Reynaldo Fernández de la Escuela Primaria Carmela Chepal de este municipio de Sánchez y de la provincia de Samaná dijo que están preparados para el nuevo inicio del año escolar a distancia. Hemos previsto todos en esta escuela. Usted pudo notar ahí que pudimos comprar 60 mil pesos de materiales, cátedras, manita limpia y también unos materiales para darle al maestro que lo tenga en la mano para cada vez que va a su aula a trabajar con su pizarra digital y su computadora. De igual manera, aprovechó para solicitar al ministro de Educación, Roberto Fulcal, la terminación de un comedor que tiene más de seis años paralizado su obra. El comedor que lo inició en el gobierno pasado y ahí lo han dejado a un 50%. Nosotros esperamos que el señor ministro de Educación, ese 50% que le falta al comedor en su momento posible. Asimismo agregó que fueron entregadas las raciones alimenticias a padres y tutores de planteles escolares. Dando los kits, como dijo el ministerio de Educación, es completo, con leche, arroz, sardina, huevo, aguacate, es decir, un kit completo. Para el regreso a clase a distancia se entregaron los cuadernillos a los padres de estudiantes, donde se informó que este lunes estarán realizando una actividad en dicho centro educativo con las principales autoridades de este municipio de Sánchez de Samaná, dando la bienvenida a clases. Federico Rudán, CDN.